Lo encontraron antes de cometer una falta, esta vez capturan a Plácido López, alias Don Pacho, un sujeto de la 18, que era el encargado de cumplir las órdenes de los jefes. Pero la policía lo encontró momentos antes de realizar una orden, al ser detenido alias Don Pacho indicó que a él lo estaban obligando, ya que ahora no forma parte de ninguna pandilla. Pero ahora será puesto ante la Fiscalía para su respectivo proceso, ¿qué opinas tú? ¿Crees que sus jefes lo están obligando? Como este, sujeto dice, o solo sería una estrategia para que no le den más años. La máxima autoridad ha pedido que, alias Don Pacho, sea investigado nuevamente, donde han encontrado que tiene faltas, desde el año 2015 y 2019, y algunos pobladores habrían indicado que este sujeto también era quien iba a solicitarles dinero a sus negocios, pero la policía atendió al llamado de la población y alias Don Pacho, ha sido detenido. Ahora su proceso podría ser por más de 40 años, ante esto las autoridades han indicado que no van a permitir que ninguno de estos sujetos siga en las calles. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que alias Don Pacho debería de ir al SECOT solo por 40 años?